12 pensamientos para recordar. 1. Cuando el pasado te llama, no le contestes, no tiene nada nuevo que ofrecerte. 2. Lo que alguien opine sobre ti, es solo su opinión y no define quién eres. 3. Un barco siempre está seguro en la orilla, pero no fue construido para permanecer ahí. 4. Tu situación actual no es tu destino final. 5. No juzgues, mejor trata de comprender al prójimo. 6. Pensar de más solo produce preocupación innecesaria y te agota. 7. El dolor que sientes ahora no se compara con la alegría que viene. 8. No te enfoques en las dificultades, sino mejor en las posibilidades, con mucha fe. 9. Tu sonrisa para cambiar al mundo, no dejes que el mundo cambie tu sonrisa. 10. Todos están librando una batalla que no conoces. 7. Sé amable con los demás. 11. Si el plan falló, entonces cambia el plan, pero no abandones tus sueños. 12. Si no te nutre ni te enriquece, suelta. 11. Libera. 7. Mi trabajo, entonces cambia el plan. 12. Si no te nie me満 porte la corriación. 12. Si no te enfoques en las capas.